¿Qué estabas estudiando? Estuve estudiando economía. Ok. Ok. Yo quería estudiar derecho, que esa es otra de las historias que marcaron mi vida. Yo quería estudiar derecho, mi papá no me dejó estudiar derecho. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Porque mi abuelo materno había sido político y él asociaba el estudiar derecho con ser político y ser chueco. Ok. Decía que los abogados son como los plátanos. ¿Cómo son? No hay ni uno derecho. Entonces mi papá me dijo, a ver, güey, lo que quieras, menos abogado. Pero yo quería ser abogado de corazón, güey. O sea, de esas cosas que chinga, termino por economía, que me parecía como un punto interesante. Por cierto, mi abuelo llegó a ser secretario particular de López Mateos. Entonces fue una carrera política muy larga. ¿Cómo se llamaba el señor? Helio Carlos Mendoza. Ok. Y fue un tipo, yo tengo este apetito por la lectura. Y ahorita vamos a hablar un poquito de mi libro nuevo. Por favor. Por él, güey. O sea, él, no me tocó tanto tiempo convivir con él, pero él se muda a Querétaro. En sus últimos cuatro años de vida, más o menos, era una biblioteca andante. O sea, tenía literal en su casa todos los cuartos llenos de libros. Y yo de niño me acuerdo subir las escaleras, agarrar uno, el que quieras, ¿eh? Le enseñaba la portada y te lo empezaba a platicar. Pero para mí era una cosa, ¿cómo alguien podía tener tanta información en la cabeza? Y él me inculcó mucho el hábito de la lectura, así como otras cosas también que me pasaron. Y él fue, y él fallece en el 98 sin poder terminar el libro, que era lo que se estaba dedicando en esos días ya de su retiro. Y me dejé el pendiente. No, no me lo dijo así explícitamente, pero en mi cabeza siempre sentí el pendiente de escribir un libro por él. Ok. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, yo vengo acá a Monterrey. Y al final, pues, me topo con un maestro acá, en una clase del tronco común, ya ves que en el tronco común siempre te dan el derecho y algunas cosas así básicas. ¿Dónde estudiaste? En el TEC. En el TEC, ok. En el TEC estudio. Y me encuentro con un profesor que me dice, oye, Carlos, ¿por qué eres tan apasionado del derecho, güey? ¿Por qué no estudias derecho? Le dije, pues sí quiero, pero no me dejan, cabrón. Me dice el profesor, ¿en serio? Me dice, si yo te consigo una beca, ¿estudias derecho? Y un profesor baja y me consigue la beca y estudio derecho en las noches. ¿Cómo se llama el maestro? Él me ha pedido que no lo mencione. Ah, perfecto. Él me ha pedido, me dice, no le gusta el tema, pero él me consiguió la beca y me pongo en las noches a estudiar. ¿Sin que tu papá supiera? No, pues digo, se enteraron obviamente, pero no vinieron a mi graduación, güey. No mames. No. O sea, ni de economía. No, la de economía, claro. Pero la de derecho no la reconocieron. Ay, cabrón. O sea, yo ves así, sabes, es duro. Es de esas personas de disciplina, de carácter. X, ¿no? O sea, son cosas que te van forjando. Y para mí, esa graduación, os digo, obviamente no es la misma categoría de escuela y lo que tú quieras, pero güey, para mí era un tema importante, güey. ¿Y traes ahí todavía asuntos con tu jefe? No, no, la verdad es que ya tengo una, sí tenía en su momento, sobre todo cuando salgo de la casa, güey, a mí también me orgía, era un, era, mi papá tiene un carácter tan fuerte. Cuando educas con un carácter fuerte siempre, obviamente en la adolescencia hay ese rechazo. Yo creo que cuando, y mi papá te voy a decir algo, cuando me graduo, me dice, ya, vente acá al negocio familiar, déjate de hacerte pendejo allá en Monterrey, ¿qué vas a hacer, no? Eh, pasan unos meses y yo batallé mucho al inicio, casi caigo en bancarrota cuando arranco mi primera empresa y después, años después vino y vio las oficinas de mi otra empresa y cuando se paró y vio, y vio a la gente, y vio el movimiento, hace cuenta que en ese momento apagó un switch y me dijo, ahora sí, ¿qué necesito? O sea, cambió todo mi papá. Y creo que yo cambié también con él. Y la relación que tenemos hoy es totalmente diferente. O sea, de ser exigente y de ser así, perdona la palabra, cagapalos, como todos los papás que luego son, ¿te ha dicho, Carlos, estoy bien orgulloso de ti? No, pero me dijo, ahora, ahora tú dime qué hacer. Reconozco tu liderazgo. O sea, no te, no me, no me doblego ante el pedo del amor hacia el hijo. Ya quedó claro que tú eres el chingón ahora, ok, ahora qué hacemos, ahora para dónde, qué hago, a dónde nos movemos. O sea, ya, y ya reconocen. Y la verdad es que, bueno, eso es muy bonito, ¿no? Que tengas la oportunidad de que tu papá reconozca el liderazgo. ¿Te ha besado tu papá? ¿Vale? ¿Te ha besado? No, y nunca fue una relación así, pero sí nos damos abrazos y estamos así meses. O sea, sí hay muy, hoy te puedo decir que es una relación muy cercana. ¿Y habrá beso algún día? Sí, seguramente, no es un, no es un tema, pero, pero, pero sí te puedo decir que es diferente a lo que viví en, creciendo, ¿no? O sea, es un papá diferente que me tocó y estoy, la verdad es que muy, muy pleno. Hoy sí te puedo decir que en ese sentido, a nivel familiar, me siento muy, muy pleno.